Salmo 142 Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él derramaré mi querella, delante de Él denunciaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Miraba a la mano derecha y observaba, mas no había quien me conociese. No tuve refugio, no había quien volviese por mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor que estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio.